Y por supuesto no me iba a ir sin daros la última novedad al respecto de un Erling Haaland cuya reunión por su traspaso parece, según me comentan, que se estaría produciendo ya en Dortmund. Parece que el Real Madrid ha enviado gente allí, directivos no me han podido confirmar, sin embargo que fueran o Florentino o José Ángel Sánchez, pero ese mensaje que veis ahí es exactamente lo que me ha llegado, es decir, he preferido no hacer lo mío, he preferido compartirlo y además entrecomillarlo para que veáis que eso es lo que me llega, para que veáis que no viene de mí directamente y yo ni afirmo, ni pongo, ni quito, ni una sola coma. Y lo que me dicen es eso, Jota, me dicen que lo ven hecho, es que me lo dicen así, lo vemos, está hecho, que a Florentino no se le escapa un fichaje así tras mandar a directivos a Dortmund, el único competidor del Real Madrid es el propio Real Madrid, juzguen, es lo que he puesto justo al final. Así que ahora a partir de ahora cada uno que saque sus propias conclusiones, a mí es lo que me pasan y yo es lo que comparto, es decir, no maten al mensajero que al final uno sabe a lo que se arriesga y a lo que se expone, pero evidentemente si lo hace es porque le ha llegado esa información. Así que bueno, pues a partir de aquí tengamos confianza, lógicamente yo personalmente creo, yo personalmente creo que se puede hacer, vale, yo creo que hay que ser optimista, pero siempre prudente, siempre prudentes, vale, no nos tiremos al barro, no nos tiremos a la piscina, mantengamos la calma que si tiene que venir, vendrá. Así que todos tranquilos.